En el tiempo, por serte, gracias a Dios, tranquilo, por suerte. ¿Anduviste por Europa viendo fútbol? Sí, me fui a ver el clásico Barcelona-Real Madrid con mi hijo, así que la verdad que era un sueño que quería ir a ver, llevar a mi nene, y la verdad que la pasamos re bien, volvimos re contentos, la verdad, con ganas de volver a ver esos equipos que la verdad que son maravillosos. ¿Te gustó? ¿Te gustó el partido? Me encantó, me impactó, la verdad, ver ese marco, ver ese partido, y la verdad, y ver con los grandes jugadores que tienen esos dos equipos, la verdad que fue algo maravilloso. En tus tiempos, vos jugaste en España, jugaste en Valencia, en tus tiempos, ¿no pensaste en algún momento, me estabas ahí en la platea, decís, si yo juego a casa es como empiezo a enganchar y voy para un lado y voy para el otro? ¿No pensabas? Sí, te pasan cosas por la cabeza, muy lindas, la verdad, la sensación de ver un partido de afuera es totalmente distinta, así que lo más en un clásico como Barcelona-Real Madrid, y ver todas esas figuras que están ahí adentro, se te pasan un montón de cosas por la cabeza, pero bueno, estaba con mi nena, y la verdad que era una ilusión mía llevarlo, y a él le gusta mucho también el Barcelona, y estaba con la platea y todas esas cosas. ¿Vos hinchaste para el Barça también? Sí, la verdad que sí, me gusta el Barcelona, cómo juegan, la verdad, y mucho más verlo personalmente, que es totalmente distinto también, me impresionó, y la verdad que ver esos jugadores, y cómo tocan, y la verdad que ver ese partido me sorprendió muchísimo. Escúchame, a Pepe le haces un nudo, si lo encarás. Sí, pero igual te cae una patada. Te agarra Pepe, te agarra Pepe y te manda otra vez para la Argentina. Fijate, Pollo, que frenó a un muchacho, y a este Sky Hill se le rompieron los ligamentos. Si frena a Arielito, pero a Pepe hay que hacerle ligamento, menisco, tobillo, hay que hacerle todo. Arielito al freno es la jugada más rápida del fútbol. Pero a muerte con eso. Sí, la verdad que bueno, y aparte la mayoría de los jugadores en Europa, sinceramente se tiran mucho a los pies, y la verdad que bueno, estaría lindo pegar un enganche ahí. Una frenadita, ¿no? ¿Lo viste a Messi? ¿Pudiste charlar con él o no hubo? No, 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 estuve con el hermano, con Rodrigo, y la verdad que agradecerle mucho, porque bueno, nos regaló las dos entradas, y la verdad que era algo, se lo dije a él, y era una ilusión mía de llevar a mi hijo. Una ilusión mía también ver un partido así, que creo que muchos no tienen la posibilidad de ver, y yo tuve la suerte de ver este Barcelona, que la verdad que es maravilloso. Pero vos estuviste, Ariel, vos estuviste adentro del Camp Nou, de estar adentro, abajo, en esa leonera, a ver lo de la tribuna, ¿qué diferencia notaste? Sí, no, tuve la suerte de hacer un gol, un 4-3 ahí también, así que, pero no, verlo de afuera, esto... Terrible, ¿no? Sí, es distinto, digamos, viste, como que veía todo medio raro, y bueno, no me acordaba mucho tampoco, pero la verdad que bueno, vi jugadores que tienen la categoría, una calidad que sinceramente son increíbles. ¿Qué edad tiene tu pibe, Ariel? Mi pibe tiene 10 años, va a cumplir 11 ahora en julio. Y no se olvida más. No, y juega, y juega, y juega. Una vez me dijo, creo que hablando con vos, Burrito, me dijiste. ¿Ataja, dijo no? No, se... Sí, 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 está jugando en futsal ahí en River, la verdad que... Se tira mucho, me parece que me dijo Ortega, se tira mucho, me parece que me dijiste. No, 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 no salió al padre, así que... Ah, escúchame, Ariel. ¿Y vos hasta cuándo vas a jugar? ¿Cómo viene la mano? Y no sé, la verdad que no sé, estoy viviendo ahora en junio, no sé, sinceramente, vamos a ver qué es lo que pasa, estoy ahora acá en Defensor, esperando que, bueno, termine el torneo, y bueno, después veré qué es lo que hago, la verdad que hay cosas para hacer, así que con tranquilidad, disfrutando mis hijos y tratando de disfrutar estas cosas que tengo posibilidad de ir a ver estos partidos que son únicos y, sinceramente, disfrutando mucho, ¿no? ¿Te dan ganas de largar, tal vez, a mitad de año? Sí, puede ser también, puede ser, si por ahí sale algo a salir, o por ahí que esté acá en Defensor, que esté cómodo, si se da la posibilidad, sí, pero si no, viste, la verdad que no, 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 capaz que no sigo. Mirá vos, por ahí se retira el burrito Ortega, a mí me, te digo, cuando juegue su último partido y digan, este es su último partido, voy a verlo, lo voy a ver, porque, porque es, sí, porque yo tengo debilidad por Ortega, me encanta, la verdad, me encanta, soy de los tipos que me gustan ver esta clase de jugadores, así que por ahí en julio le pones un cierre a tu carrera. Sí, sí, si no salgo algo, algo bueno, digamos, qué sé, de primera división o de, qué sé, o seguir acá en Defensor, que me encantaría, seguramente, si no sale algo de eso, seguramente sí voy a dejar. ¿Y qué vas a hacer, Ariel? No sé, todavía la verdad que no, no tengo pensado, así que qué es lo que voy a hacer por ahora, vivo, vivo el día a día, el presente, creando a mis hijos y que, bueno, que bastante lindo es y, bueno, nada, disfrutándote, la verdad que en un momento muy lindo y la verdad que lo estoy disfrutando. Te doy un curro, si querés, enseñale a frenar, porque corren todo. Sí, lo que pasa es que eso... Yo sé que no se aprende, ya sé. Es instinto. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero bueno. Yo frené porque conté una pared. Escuchame, Ariel. ¿Vos sabés qué? ¿En serio lo cuento? Sí. En el 92, es un segundo, fuimos con la Seleccional, no estaba, por la revista, fuimos a Tokio. Los Ponja, de una empresa automovilística que tenía un equipo, vinieron a verlo a Canilla, querían que Canilla les enseñe cuándo frenar. Canilla me miraba a mí, decirle que freno cuando el negro de Camerún me va a matar, decía Canilla. Increíble. Ariel, ¿estás yendo a ver a River o lo ves por televisión? No, lo miro por televisión, la verdad que lo sigo bastante, así que nada, ahí esperando también de que hacienda de una vez por todas, que termine esto, esto feo que es jugar en Nacional B, una institución tan grande y tan maravillosa como es River y que se merece estar en primera y ojalá que, bueno, tenga el ascenso que se merece. ¿Te gusta cómo estás jugando? Sí, creo que el campeonato pasado jugó mucho mejor y hoy este campeonato con la llegada de Trecegué creo que le dio una jerarquía al equipo y la verdad que lo mejor que le pudo haber pasado a River es que llegue Trecegué. Mira, vos no pensás la pucha, podría haber estado yo, podría haber jugado. Sí, por supuesto, ¿cómo que no? Sí, por supuesto, sí, uno piensa, pero bueno, uno vive el día a día y la verdad que nada, qué sé yo, me contento como te dije recién con mi presente, tranquilo y bueno, también ahí, como te dije recién, que River Hacienda, que la verdad que se merece estar en primera, ¿no? No tires ningún nombre, pero sin tirar nombres, repito, ¿te quedó algún rencor personal con alguien? Yo creo que alguien no se portó bien con vos, River. No, no, sinceramente, la verdad no soy una persona que vive de esas cosas pendientes, yo sigo mi camino como lo hice siempre, muchas veces me tocó irme de River, me fui, hice mi camino como hoy en día me tocó irme y la verdad que lo más importante es el reconocimiento de la gente, que te lo hace sentir por la calle, qué sé yo, por el periodismo también y la verdad que esa es la satisfacción de uno, por supuesto, uno por ahí hubiese preferido otra cosa, pero bueno, todo no se puede en el fútbol y en la vida tampoco, ¿no? Ariel, si es que se da el hecho de que le pongas el broche final a tu carrera a mitad de año, si no sale algo lindo, como decís, ¿pensás en algún partido despedida, digamos, en River, en el Monumental, con un Monumental colmado de hinchas de River, y sentir ese cariño nuevamente dentro de la cancha o no? Sí, digo, pienso, seguramente, pero bueno, hoy las cosas no están dadas, porque bueno, ustedes saben mismo cómo es la relación mía con el actual presidente de River, así que, y no depende de mí, la verdad que sería algo maravilloso para mi carrera y creo que también estaría bueno, digamos, ¿viste? Y aparte la gente, los hinchas que en la calle por ahí me piden, pero bueno, como te digo, yo, uno es realista y vive las cosas como son, ¿no? O sea, que mientras esté Pasarela, no. ¿Cómo? ¿Qué digo? Que mientras esté Pasarela, digamos, no se puede dar ese partido de despedida. Pero yo no puedo ir a River tampoco a ofrecerme ni pararme ahí a decir, no tiene que salir. Tendría que nacer de River, ¿no es cierto? Eso pasa por la grandeza de las personas y que yo creo que, bueno, habría que esperar algo de eso, digamos. Yo creo que, a mí, primero, despedida del burrito Ariel Ortega, llena el Monumental. Pero yo me como 62 entradas. Y supongamos que Pasarela diga, Ariel, quiero organizarte el partido de despedida, ¿lo aceptarías? Pero no hace falta que me lo organice él. Él lo único que tiene que hacer es tomar el Monumental y listo, nada más. Eso tendría que hacer nada más. Yo no le pido nada. Sí, lo mínimo, que te dé el Monumental para la despedida. Exactamente, nada más. Pero escúchame. Pero olvídate. Yo creo que Pasarela tiene, en el fondo de su alma, la grandeza indispensable para ofrecerle a uno de los grandes ídolos de todos los tiempos de River, el estadio. Como él dice, si Pasarela no quiere ir, nadie se va a dar cuenta. No hay ningún problema. Pero bueno, como te dije, la verdad que sería algo lindo, algo maravilloso y estaría bueno para el ambiente del fútbol, qué sé yo. Para mí me llenaría de emoción y de placer y sería un momento mágico. Y bueno, volver a compartir de nuevo algo con los hinchas de River, que la verdad que también le estoy muy agradecido. River tuvo dos grandes despedidas, ¿no? La del Beto Alonso y la de Franchécoli. Sí, la de Franchécoli. Y esta sería una tercera despedida de la misma magnitud, con estadios totalmente desbordados de hinchas de River. Pero bueno, la verdad es que a veces estas cosas, digamos, cuando el egoísmo personal se impone con otras cosas, eso a mí no me gusta. Yo tengo fe que Ortega va a tener su despedida como se merece y pará, no le quitemos todavía a la gente defensor de Belén la posibilidad de verlo por ahí en un último partido. Claro. O puede ir a Mediatlón como yo, que lo veo los fines de semana jugando de local, del otro lado. Ah, vos fuiste a la pileta y lo viste a Ortega. Claro, por eso me quedé mirándolo. Increíble. Él también. Vos sos la que te tomás de arriba. Sí, saludo y grito, sí, soy yo. La que te grita a vos. Por el próximo partido, si hago un gol, voy a festejar por ahí. ¡Ah! Para la pileta. Qué grande el burrito. Escuchame, Ortega, lo que hice al burrito en debate final de la noche, pero no... Se estancaron las negociaciones. No, aparte que se estancaron las negociaciones. A mí se me nubla, cuando estoy con las cámaras se me nubla. No, no, pero escuchame, mirá, Aldo sale al aire también. A mi izquierda, ahí viene, ¿eh? No, pero tiene un poquito de experiencia. Bueno, sí, experiencia tiene. Yo te puedo dar un curso por una suma módrica. Porque me gusta, Ortega, el observador. Fíjate, estás yendo a ver fútbol, me gusta que vea fútbol. ¿Te gusta el fútbol argentino, cómo se está jugando, Ariel, o no? No. No, creo que no se juega bien. La verdad que hay pocos juegos, digamos, es triste porque la verdad que uno ama el fútbol argentino, yo lo defiendo a muerte, me encanta, pero bueno, estaría bueno que se juegue un poquito mejor. ¿Cuándo erró el penal Cristiano Ronaldo hoy? Yo vi, sé que lo vi en el partido, pero no vi los penales porque lo llevé a fútbol a mineros. ¿Sabés quiénes erraron? ¿Eh? ¿Sabés que erró Cristiano Ronaldo un penal? No, no, vi el que hizo en el partido, después no sabía que había errado. Sí, sí, erró Cristiano Ronaldo y erró Kaká, en la definición por penal, y Ramos. O sea, erraron tres penales los del Real Madrid. Pero bueno, está bien para que lo critiquen un poquito a eso, porque la verdad que criticaron bastante a Messi porque erró un penal, loco, no se puede creer. Sinceramente, muchos festejan que le vaya mal al Barcelona y quiera un gol Messi, y la verdad que esas cosas, por ahí uno escucha y le duele. Bueno, ahora, que lo critiquen un poquito a Cristiano Ronaldo. Mirá los penales, Ariel, mirá, servicio. ¿Tenés un televisor cerca? No, estoy manejando. Qué lástima. No, no se los pases. No, qué pena. Pero está estacionado, está estacionado el burrito. Escuchame, burrito, se te cae la publicidad, que no se te corte la comunicación. Que no se te corte la comunicación, ¿eh? A eso se puede dedicar también. Che, qué actor el burrito. Muy bien. Increíble. 25 veces habrán tomado esa imagen con Palermo, con el loco Martín Palermo. ¿Cristiano Ronaldo te genera admiración o te da un poquitito de calentura? No, como futbolista la verdad que lo admiro, porque fíjate la cantidad de goles que hizo y que lo vi personalmente el otro día, la velocidad que tiene es impresionante. La verdad que, aparte, se notaba mucho la diferencia cuando picaba y mirá que Mastirano y Puyo son dos jugadores muy rápidos y la verdad que le sacaba diferencia. Y aparte con los cones también, cuando lo tiraban, saltaba y se lo veía que sobresalía de todos los defensores, de los grandotes. La verdad, sinceramente, lo admiro también como jugador, como goleador también, hace muchísimos goles. Pero bueno, tengo una debilidad muy grande por Lionel Messi, que la verdad que es el número uno, ¿no? Es el número uno. Porque el hincha de River tiene una duda, Ariel. ¿Vos quisiste volver como jugador y Almeida te querían el cuerpo técnico o Almeida tuvo un impedimento y no te pudo llevar? Porque el hincha de River se pregunta eso. No, ya es un tema que ya lo aclaré en su momento, ya pasó, la verdad que ya hace bastante, no vale la pena seguir hablando, yo en su momento aclaré, sí, no me gustó el modo de que, de lo que me ofreció, nada más, que no ofreció nada, digamos, y bueno, pero ya pasó, ya estaba, digamos, como te dije, soy una persona que mira para adelante, trata de seguir su camino y nada más, digamos. Bueno, Ariel, me encanta charlar con vos, es siempre un pibe fenomenal, un jugador y la verdad, un crack, y ojalá que alguna vez podamos hacer algún programa juntos. Ojalá, bueno, bueno, después de junio por ahí vamos a ver, escucho ofertas. Dale, dale, dale. Técnico no, Sebastián. Mira qué bueno, la gente que dice no soy hincha de River, pero si hace despedida voy. Es querido, claro, pero es recontra, querido, el burrito Ortega, porque aparte siempre ha sido muy respetuoso, muy, pero muy respetuoso con los rivales, con, nunca ha tenido, la verdad, un jugador, un jugador para mí de, 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 de los mejores, es que yo pude ver en una cancha, después hay otros que no los pude ver, pero el burrito lo vi. Entonces, por ahí, después de mitad de año hacemos algo técnico, ¿no? Entrenador, ¿te gusta o no? Sí, también, sí, me gustaría, ahora estoy empezando a hacer el curso técnico, así que, pero bueno, vamos a hacerlo, si algún día sale algo también, eso hay que, hay que hacer puertas abiertas, digamos. Hay que seguir facturando, burrito, después, porque, escúchame. Sí, por supuesto, lo viste, lo estoy pagando, son las, las cuotas de los colegios de mi nene cada vez más caras. Pero, escúchame, ¿lo llevas a River, al colegio? No, 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 esos van, van, van acá, a mi tiro, van por ahí, así. Si no en River tienen que ser, te lo tienen que dar gratis. Mínimo. Mínimo. Burrito, gracias, eh, gracias de verdad. Bueno, bueno, un beso para todos y un gusto hablar con ustedes también. Un saludo.